Un documental increíble de Netflix que tienes que ver sí o sí si estás pasando por un momento complicado. Se trata de una sesión de terapia de un actor superestrella de Hollywood y el terapeuta revela todos los secretos que implementa para mejorar la salud mental de todos sus pacientes. El documental se llama Stutz, así que etiqueta a esa persona que necesita ver este video.